¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos acá, cabrón. Esto no se voltea. Ahí está. Vamos aquí. ¡Ay! No le puse micrófono a esta chingadera. No le puse micrófono al periscopio. Así es que voy a ponerle el micrófono en lo que ya empecé la charla. Acabo de tener una muy buena entrevista, francamente, con Fernanda Tapia ahí en el almohadazo. Estaban batallando porque como estaba alejado el celular, pues no oía la gente. Yo dije, pues sí, está bien el teléfono, el sonido. Pero era eso, que estaba lejos. Pero bueno, pues podrían haber entrado al pinche internet a ver ahí la transmisión directa o poner el sonido en el internet de MBS. pero ya, los que se enojaron o se desesperaron o lo que sea allá ellos y su mala cabeza finalmente vamos a poner esto aquí ahí está ahora sí. Ya está listo los micrófonos de las dos transmisiones. Dice que pues es tema obligado la situación en Venezuela va todo muy bien hago un paréntesis antes nadie me molesta nadie me molesta en la calle nadie me molesta la gente se acerca fotos uy, está fallando la transmisión de periscopio ya la estoy viendo parpadear nadie me molesta mucho aliento fotografías felicitaciones agradecimiento por lo que hago pero recientemente se han estado alentando se alientan estas cosas no aliento ninguna división estoy llamando a la unidad a servir a todos ahí están mis discursos hombre pero hay una bola de fachos yo he combatido la parte despolitizadora que he insistido mucho que tiene el discurso sobre la austeridad porque el compañero presidente es muy austero efectivamente pero ha abierto un flanco muy reaccionario muy reaccionario de gente que así se pendeja plantea la austeridad como que no tenemos derecho porque no voy a tener derecho a viajar en business inclusive con recursos públicos para todavía ir más lejos oh que la que se murió hombre y ahora que tiene esta chingadera bueno pues ahora me pide ponerla así y este no sé por qué fíjense el internet de mi casa es apéstano o sea Telmex es una basura de verdad nunca me han resuelto el tema siempre que lo conecto no resiste ninguna pinche transmisión y ahora adicionalmente el ipad que tengo que la compré para la campaña y que tiene internet este sin directo pago como si trajera un celular ahí para un chingo al cabrón de slim le pago el ipad de dos celulares uno con el que se transmite todas mis actividades y el otro el mío y este y resulta que el de la casa es una porquería y el del ipad no sé por qué no está funcionando desde que quise en reinosa me di cuenta este y entonces ahora tengo que conectar el pinche celular y estaba aquí y lo giro y quien me dice que no bueno ya no importa estamos en el tema de este de que no me molesta nadie y sin embargo se dio el incidente la semana pasada el miércoles viajaba yo a Tamaulipas a Reynosa el vuelo no salió nunca no por culpa de Aeroméxico sino había mal clima y entonces este hay un un tipejo de Ñarritú González un despacho de abogados que apoyan a lavadores de dinero este yo iba pasando a esa hora que caiga Maduro te tomas una foto con él y yo pues me avisas cuando caiga entonces el tipo se encabrona y casa aquí deberías irte a la tapo y entonces puse el video pero yo no me había dado cuenta que cuando empiezo a transmitir por alguna razón está este enfocándome a mí en vez de enfocar hacia la gente entonces la mujer lo tapó y todo eso no se vio en la transmisión y lo dijo no no déjalo déjalo y ya lo transmití y está ahí en Facebook la majadería del tipo que piensa que sólo él podía viajar en avión furibundo y hoy que fui a City Market le dije a mi compañera ya no sé cómo chingados decirle todo se en puta que si le digo mi compañera que si mi pareja que si todo vale mal entonces todo se tergiversa según ella entonces me reclama soy muy sufrido y abnegado entonces este fuimos a comprar las pinches agüitas estas que se cagan porque me las tomo unos chocolates que ya no llegan no van a llegar unas pinches veces compran saldos esos cabrones también de City Market la verdad es que es bastante pedorro igual se las dan acá de elegancias pero este cada vez menos por lo menos las cosas que yo consumo no hay compraba un queso que me gusta mucho que se llama burrata pero trae cinco pinches quesos se me echan a perder porque yo como pues la tengo poco y en la casa casi menos casi nunca en fin que ahí les estoy contando mis penas y unas pinches galletitas francesas para que más se encabronen mis malquerientes tampoco haya un desmadre entonces este y un par de jovenzueros ahí babosos no tan jóvenes jóvenes sí uno me dice diputado y volteo yo no debería usted comprarle la tienda del liste ah sí le dije tú crees eso y dije a ver ahorita vas a ver cabrón ahorita te voy a filmar y se echa a correr el güey casi se fue casi corriendo y la mujer que también estaba jodiendo igual entonces los tomo por las nalgas primero ahora sí que los tomo por las nalgas ahí y luego ya y el cobarde yo no sé de qué me hablan o sea son unos cretinos bueno no el universal tiene una nota en internet diciendo que me quejé de que me habían corrido de un supermercado como son miserables de verdad no los había tolerado nunca no voy a permitir abuso de nadie chingados me van a correr este los encaré ya está el video y dura 24 segundos los huevones como les puse el universal pueden verlo este andan en una tarea muy jodida y yo me ahí compañero presidente pues ha dado cuerda a eso con el tema de la austeridad porque él muy austero y y este y entonces no 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 puede subir porque no voy a subir a business si lo pago yo con mi dinero porque no voy a subir a business ahora que fui a Reynosa a regreso me daban ascenso a business y no me subí para que nos estuvieran jodiendo pero en realidad debo hacer eso o sea es mi derecho es por lo que viajo no me está regalando nadie nada ni le está costando al erario es el mismo boleto que gustó turista y no tendría yo por qué haber renunciado ciertamente a viajar en business pues empiezan a chingar el desayuno del cardenal suben la foto y universal la silla rota y reporte índigo jodiendo con el tema en el cardenal por favor o sea en realidad quisieran que no entráramos a determinados lugares ¿no? esto no son ustedes lo que defienden yo defiendo que todo el mundo entre a las tiendas de lista eso es lo que defiendo un par de pendejos estos hoy en City Market no lo que defiendo es que todo el mundo pueda comprar con su dinero donde le dé la gana y debemos abrir todos esos lugares para el pueblo que sea accesible para la gente que la gente pueda viajar que la gente pueda salir a comer pueda comprar donde quiera pueda adquirir no acaparar pero sí que nadie sufra por carencias económicas y estos clasistas y racistas piensan que hay quienes no merecemos ese es el tema no tenemos derecho no tenemos derecho fíjense no tenemos derecho ah si luchas por el pueblo no tienes derecho qué pendejada es esa el pueblo tiene derecho y yo y todos tenemos derecho porque algunos que o sea mi dinero vale menos mi esfuerzo vale menos ese pendejo el aeropuerto no trabajas no trabajo mamón ya quisieran trabajar lo que trabajo yo no les gusta lo que hago que es diferente ese es su problema pero que trabajo trabajo y voy a servirles voy a servirles yo no voy a si este pendejo muchacho que ya tenía más de 29 pero si necesitara algo una beca de las que da el gobierno un apoyo un crédito para su pinche negocio si es que tiene algún negocio habría que dárselo porque es para todos y para todas yo no ando de cuenta chiles ni ninguno nosotros vamos a andar de cuenta chiles pero es muy lamentable esa actitud racista y clasista que se ha fomentado y que una parte de responsabilidad tiene el compañero presidente por no discutir de manera clara pues el derecho que tenemos y la despolitización que eso ha generado así planteado a rajatabla entonces tus hijos no tienen derecho a viajar a Europa si lo hacen con su propio dinero o si tú se los pagas producto de tu trabajo ¿por qué no vas a tener derecho a meterte al lugar que te dé la gana? ya he contado una anécdota aquí que me pasó con Elena Poniatowska cuando comentábamos esta situación y la verdad es que es muy eso muy racista muy desagradable esa actitud de que tú no tienes derecho a estar aquí o sea yo tengo derecho a estar donde me dé la gana que parece usted es un país libre me hagan ganas de decirles todo el mundo va a comprar tiendas de liste ustedes incluidos para que sigan jodiendo que queremos hacer no sé qué cosa el país pero no queremos compartir riqueza nuestro pueblo es muy trabajador y lo que necesita no es empleo lo que necesita es que su trabajo sea respetado en su valor y reciba la parte de la riqueza que le corresponde cuando iba ahorita a la entrevista con Fernando Tapia hay un joven que de repente veo ahí duerme en la calle le falta un brazo tiene 20 años le dije apúntate se los digo a los que andan limpiando parabrisas apúntate en jóvenes construyendo el futuro para sacarlos de ahí 3.600 pesos mensuales por 5 horas de trabajo no nos vamos a regalar nada tienen que trabajar se le iluminaron los ojos dijo si puedo si aunque te falte un brazo puedes trabajar habría que poner la prótesis también eventualmente vive en la calle seguro no tiene credencial de lector este de la chingada hombre casi me dieron ganas de llorar yo vi como se le iluminaron los ojos de pensar que podía tener 3.600 pesos mensuales por 5 horas de trabajo y poder tener un techo donde dormir y otras condiciones no puede ser y se dicen creyentes una bola de cabrones ahí se dicen creyentes que todos somos hijos de Dios y todos somos hermanos y hermanas pero tú no tienes derecho a comprar aquí hijos de su chingamase tú no tienes derecho a comer aquí tú no tienes derecho a vivir con respeto a tu dignidad humana y sin sufrir por carencias económicas ¿qué tipo de creyentes son esos? son unos hipócritas y unos farsantes no como yo no soy creyente yo soy ateo y sigo planteando estoy convencido de darle la mano al hermano al hermano en Venezuela hoy un joven Diego en la lucha un joven argentino ya subió varios videos a la red de cómo está verdaderamente la situación en Venezuela a ver critiquen eso digan lo que quieran critiquen eso está en las calles comprando yendo mostrando las dificultades que hay no lo que dicen que está sucediendo y ya hoy Trump dijo que va a invadir militarmente que está valorando enviar tropas a Venezuela ¿qué se le perdió en Venezuela? Honduras hay un dictador cabrón tiene una represión brutal hizo un fraude electoral yo no pido que intervengan Honduras simplemente digo que ahí está en Ecuador no es un dictador simplemente traicionó al pueblo ha echado para atrás todo lo que avanzó el gobierno de Correa y el gobierno de Estados Unidos le aplaude es más está en la ofensiva contra España es una monarquía es una antigüaya igual que Gran Bretaña tienen democracia y donde no la tienen en su país tienen de por vida unos pinches adornos mal pegados que son la monarquía eso es verdaderamente ridículo anticuado grotesco de por vida unos cabrones que se creen superiores ellos si se creen que tienen sangre azul y que son diferentes y que los tienes que mantener de por vida por favor todos somos iguales quien puede seguir sosteniendo semejante tontería y esos pinches países que se creen desarrollados totalmente atrasados le piden a Venezuela que sea democrático cuando en Venezuela ha habido elecciones 25 en 20 años que se les perdió ahí pero como le decía hoy en el programa de Fernanda Tapia Venezuela es el único país del mundo que tiene la revocación del mandato con la mediación de México y Uruguay la derecha junta las firmas se acreditan se hace el proceso de revocación del mandato y si el pueblo de Venezuela quiere quitar a Maduro con el voto lo quita punto sin ningún problema ninguno y puede observar el proceso todo mundo la Unión Europea Estados Unidos es quien su chingada gana quiera y verán el resultado que se va a dar ahí no lo van a tirar porque tiene un apoyo mayoritario es totalmente artificial este tipejo que se nombró presidente encargado ni siquiera existe esa figura en la constitución de Venezuela y reconociendo todos los países siete de los diez países que apoyan venden armas y van tras el petróleo y sin rusa rusa y china también rusa y china dicen espérense cabrones porque se van a quedar ustedes con el petróleo que lo sigan comerciando nosotros se lo pagamos no nos lo ha regalado Estados Unidos lo quiere regalado y controlar ello y hacer lo que su chingada gana quiera con las mayores reservas petroleras del mundo eso es lo que es Venezuela entonces y una bola ahí se creen todas estas necedades se les olvida que Estados Unidos intervino en México en ese tiempo no se hablaba de ayuda humanitaria 1846 para ser preciso dos años de guerra injusta contra nuestro país que nos costó el 60% del territorio nos quitaron lo que hoy es California Nuevo México Arizona Texas Nevada toda una zona hasta una parte del estado de Washington 60% de nuestro territorio es un agravio vivo por cierto reitero le llamaban ayuda humanitaria que no servíamos para gobernarnos que no se que que la chingada y nos robaron más de la mitad del territorio hoy tienen el petróleo lo tienen estos cabrones se los entregó Peña y por eso lo llamaron la estadista del año no he sostenido esta tesis públicamente la digo por primera vez yo creo que al gobierno de Echeverría de López Portillo el gobierno de Estados Unidos los reventó reventó la economía de México se acuerdan la inflación o no se acuerdan pero no lo vivieron leanlo inflación bárbara sobre todo con el de López Portillo para obligarlos a las políticas neoliberales fue una especie de no bloqueo económico pero sabotaje económico para que aceptaran las condiciones que se impusieron desde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y a partir de Miguel de la Madrid todo el proceso de privatización de todo lo que era del pueblo y se les regaló a los particulares hasta llegar al final al petróleo y la energía eléctrica hoy nosotros estamos en la determinación de recuperar lo que al pueblo pertenece y poner al servicio del pueblo y va a ser un encontronazo durísimo hoy el compañero presidente planteaba el tema bueno Roger Waters antes de Pink Floyd ya salió a convocar a una manifestación en apoyo a Venezuela y a su gobierno porque efectivamente Estados Unidos es una brutalidad una salvajada que intervenga militarmente a cuenta de que su ayuda humanitaria no es su ayuda humanitaria van por el petróleo y estos de derecha que en Venezuela piensan que no los van a matar cuando intervenga Estados Unidos ya verán lo que pasa con sus colonias y con sus hijas y con todo el mundo ya verán lo que les va a suceder verán si los respetan verán si no hacen barbaridad de media el ejército de Estados Unidos y el de Colombia apoyado por Estados Unidos verán la rapacidad en que se van a encontrar envueltos pensando que a ellos no les va a suceder absolutamente nada cretinos muy grave muy grave ese asunto siento un precedente muy 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 grave y nuestro país hace bien en seguir insistiendo en que se respete la soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos y eso a mí me tiene irritado porque pues va va mal el acoso va en incremento este y les reitero se hace bolas medio mundo porque insisto si hubiese lo que dicen que hay en Venezuela resulta que no hay dictaduras en el mundo que demonios tiene que hacer Estados Unidos ahí es un asunto que los venezolanos tienen que resolver aquí en México cuando vinieron a intervenir o les pedimos que intervinieran en los asuntos internos durante estas décadas de saqueo de baño de sangre de desaparición forzada de crecimiento del narco tal 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 decían que he estado fallido todas estas chingaderas que ha habido nosotros no pedimos nunca había unos bobos desesperados que aquí entre la ONU que no 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 es un asunto nuestro y lo resolvimos el primero de julio y lo vamos resolviendo los mexicanos y las mexicanas a nosotros nos corresponde poner las cosas en su lugar a nadie más nosotros no vamos a Estados Unidos a este a arreglarle los asuntos a Trump y vamos a mandar nuestro ejército a tirar a un pinche facho de ese tipo no 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 es un sistema habla Trump de democracia y tuvo menos votos que Hillary Clinton un sistema totalmente anacrónico también donde no un ciudadano no es un voto no es indirecta la votación de presidente de la república en pleno siglo XXI esos anticuados como las monarquías o como los votos indirectos de Estados Unidos se atreven a hablar de democracia no tienen madre cuando además es el dinero el que resuelve las elecciones en Estados Unidos eso no tiene nada de democrático no tiene nada que enseñarnos a ningún país del mundo entonces son unos hipócritas pues ahí están las intervenciones en Siria en Irak en Afganistán en este Egipto mismo y ahí otro país Yemen han tenido han hecho pedazos a esos pueblos por el petróleo y por el gas y no por supuestas intervenciones Arabia Saudí que es en teoría el país petróleo más rico del mundo es una monarquía otra vez una antigüaya pero además brutal medieval medieval apenas están dejando a las mujeres este manejar es totalmente violatoria de derechos humanos no solo tienen la pena de muerte sino a las mujeres las tienen a madrazos una condición medieval cuando han planteado intervenir Arabia Saudí y ni deben intervenir pero porque les entrega el petróleo porque les hace el juego ahí en todo Medio Oriente para decirlo claro pues son sus aliados son unos farsantes y me digan que una monarquía es una democracia ser hereditaria no hay elección ahí en Arabia Saudí no hay ninguna elección tienen nada de democrático entonces son unos farsantes es lo que son y los que andan de bobos apoyando la intervención militar son una bola de cretinos la verdad yo en este tema no soy nada este suavecito porque alguien podría decir pues me acomodo no me acomodo y no me meto en el tema de Venezuela yo voy muy bien y hay gente que dice bueno porque si es tan consecuente en este tema que pasa ahí pues piensen que pasa si soy tan consecuente porque estaría yo siendo inconsecuente ahí no estoy siendo inconsecuente están equivocados permítanme decirles que están equivocados y muy equivocados yo les pregunto ¿creen todas las mentiras permanentes que dicen contra el compañero presidente en la radio en la televisión no, no las creen ¿por qué cabrones creen las mentiras contra Venezuela hombre es este es increíble hombre ahí en esta palabra en la inauguración de la oficina compañero bien pobre pero bien pobre diciendo que en Venezuela están muriendo de hambre y tú lo ves bien jodido es este pues el poder de los medios de comerte el seso simplemente piensen que coinciden con Fox con Felipe el sagrado corazón de Jesús Calderón no goza con lo sano están coincidiendo con ellos cabrones de veras no se dan cuenta no puedes coincidir con ellos porque es evidente su hipocresía y porque es evidente los intereses que ellos tienen nunca actúan con preocupación por los pueblos ni de México ni de Venezuela ni de ningún lugar lo único que les interesa es generar riqueza y servir de la callos del gobierno de Estados Unidos deberían reflexionarlo con seriedad yo cuando el debate que iba a haber de la ley de guardia nacional dije mis argumentos van a coincidir con los de acción nacional no me voy a prestar a ello porque sé que están actuando con hipocresía y sé que quieren golpear al compañero presidente López Obrador y sé cuáles son sus intenciones no hay ninguna buena intención ninguna movimiento ciudadano tapete de acción nacional y el PAN ninguna buena intención tenemos que ser más este más vivos diría yo miren les voy a poner un ejemplo que parece que no tiene nada que ver y si tiene que ver platicando con un compañero en Reynosa que bien nos fue en Reynosa muy bien nos fue en Reynosa va muy bien todo hombre les digo que si no fuera por lo de Venezuela que me tienen euros estaría yo hiper contento me dice un compañero de muy buena fe buen compañero no está vivo Moreno Valle le digo a ver que gana Moreno Valle con hacerse el muerto si tiene que desaparecer del país quitarse la cara soltar todos los bienes que tenía la gubernatura de Puebla que tenía su mujer era líder del senado tenía fuero que gana Moreno Valle con eso no pero es que bueno está bien te lo voy a decir de otra manera porque luego la gente no piensa en lo que está diciendo te lo voy a decir de otra manera el compañero presidente López Obrador es un farsante no 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 de ninguna manera pues es lo que estás diciendo si se prestó a decir que Moreno Valle y Marta Erika Alonso murieron porque se prestó o sea el gobierno está en la investigación está en el tema ¿no? este se olvida que este es otro gobierno que estamos en otra lógica que la situación no es la que teníamos se olvida eso que es tan obvio y no se reflexiona sobre lo que se está diciendo y nos creemos ahí este no es un cuento de los medios porque los medios no han promovido esa esa hipótesis o esa tesis este me sorprende alguien me dijo que el 51% de la gente cree que no murieron me sorprende y se habla del grado de perversidad que le acreditan a Moreno Valle le acreditaban porque ya murió este le acreditan pensando que está vivo pero que no se dan cuenta que están involucrando al compañero presidente y eso el compañero presidente no se va a prestar a esas cosas hombre o otro compañero muy 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 experimentado que dice no no es que gobierno no está mandando la militarización y compañero el observador expresa por favor hombre un presidente no se va a prestar a ser títere de nadie de nadie va a servir al pueblo con lealtad como lo ha hecho con compromiso con patriotismo y quien no entiende eso pues no está entendiendo nada no está percibiendo nada esa es la verdad y por eso compañero presidente cuenta con todo mi apoyo y con las críticas que yo decida hacer este y que no voy a coincidir con la derecha en lo del fuero por supuesto que los legisladores del pan están de acuerdo con mis argumentos que es una irresponsabilidad quitar al fuero porque no lo van a decir nunca nunca estando hipócritas votaron a favor y luego votaron en contra en lo particular para no dejar pasar la iniciativa porque están de hipócritas porque ellos saben que yo tengo razón de que es una irresponsabilidad porque no solo es quitarle el fuero al compañero presidente sino a ellos mismos y ellos mismos pueden ser víctimas de que les inventen un delito no por el compañero presidente sino por el gobernador del lugar si son panistas y gobierna el PRI ¿no? claro que les puede inventar un delito o si son PRIistas y gobierna el PAN como en Tamaulipas que es un hijo de siete suelas el gobernador cabeza de huevo entonces no, no, no es una cosa muy fuerte muy fuerte y es una irresponsabilidad quitar el fuero pero no van a decirlo nunca no lo van a plantear de frente ya ni les digo de la discusión interna del PT que todo el mundo comparte que mi posición es correcta entonces la verdad es que la situación política es por un lado muy buena vieron al compañero presidente en Córdoba que ha sido muy conservador Córdoba como bien lo decía el santo nuestro buen amigo Manuel que quiere apoyar a los productores de café de Veracruz que los quiere madrear Nestlé ahí con lo recibió el compañero presidente un error ahí este impresionante el evento impresionante un mar de gente ahí acompañando al compañero presidente muy fuerte este ahí está la fuerza es del pueblo y el liderazgo extraordinario que tiene el compañero presidente el amor que el pueblo le profesa su respaldo la tiene muy difícil la derecha aquí en México pero van a ir minando mintiendo denostando así en su tarea para tratar de descarrilarnos no van a poder porque México además es un país muy poderoso nosotros podemos ser autosuficientes tenemos que construir muy rápido el volver a ser autosuficientes en el campo y la ciudad se va a llevar tiempo lo de la seguridad la gente está desesperada y caray hombre tienen que ayudarnos yo les decía ayer también en la inauguración de la oficina de Iztapalapa un grupo no es que a ver cabrones pues ayuden nos va a llevar tiempo está el apoyo a los jóvenes va a abrir las universidades sacarlos de la dinámica de violencia está todo el tema de la guardia nacional que se va a llevar un tiempo construir pero pues ayuden cabrones a ver si ustedes saben que a las 6 de la mañana que sale todo el mundo a trabajar o a la escuela están asaltando pues pónganse de acuerdo en la pinche colones salgan en grupo cabrones es muy difícil organizarse porque unos a las 6 5 a las 6 2 a las 6 3 a las 6 10 medio hueva no quiero salir bueno cabrones pues sean organizados si sale todo el pinche bloque de gente como van a asaltar a las personas como van a los cabrones este delincuentes van a hacerle frente a un grupo organizado pues no pueden ni siquiera es que se armen que hagan este policía comunitaria no 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 es que la gente se organice y salga a la misma hora y al regreso si hay determinadas rutas pues empezar a transmitir en vivo todo el tiempo este pinche camino de lo que está sucediendo para inhibir a los cabrones ladrones y todas estas cosas tomar decisiones colectivas o sea se podría generar un nivel de participación popular para también hacer frente a estas cosas en cada colonia se sabe quien asalta y tal y de repente ya cabrones o dejan de asaltar o nosotros mismos los vamos a llevar a que los detengan pues no la chinguen ya está la beca de los 3.600 métanse ahí a trabajar no beca el pago por 5 horas de trabajo métanse ahí cabrones a trabajar ya se acabó dejen de vender droga y la chingada no pues todo el mundo le saca ay no es que está cabrado y quien va a hacer entonces esa tarea porque además la otra parte que se espera que de arriba una recomendación cabrones pues si no queremos a los recomendados de ayer pues tampoco a los recomendados de hoy es cierto que tiene que haber convocatorias del gobierno a las becas a los empleos a los espacios pero también es cierto que la gente de repente ayer una mujer iba es que yo ya trabajé en el gobierno y quiero entrar a trabajar y es que el gobierno bueno métete a los créditos no es que yo quiero bueno pues tampoco quieres construir otra posibilidad a huevo tienes en el gobierno pues no cabemos todos pues todo me quería ser candidato pues no cabemos todos copimos un cierto grupo ya y los dos tienen que buscarle otra manera tenemos que hacer esa parte también no este porque a fuerza donde está el crédito no lo encuentro no está actualizada la página la página al fondo eso o que la chingada pues desagüévense y pónganse a buscarle me hablan a mí no la chinguen hombre no soy oficina de información porque somos mayores de edad no se trata de habrá gente que requiera cierta orientación la chinga de todo pero términos generales podemos resolver esas cosas no se pueden organizar en la pinche colonia a ver cabrones miren estos son los créditos que hay aquí los ponemos en los lugares públicos ya hicimos la investigación aquí están a ver todos los que quieran aquí están los requisitos la chinga no pueden hacer eso cabrones o sea pues claro que pueden alguien se pone más vivo y dos o tres cuatro se organizan y sacan la información y la hacen pública que que les cuesta con eso podemos ayudar en todas esas cosas pues claro que podemos ayudar hay que generar trabajo y no darle más trabajo al cabrón que está trabajando que además hasta las cosas más simples quieren que les resuelva uno no 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 la chinguen hay que aplicarse y ayudar a que no haya cosas incorrectas andan lentos con la elaboración de los padrones hay algunos casos que ya tenían tarjeta los autos mayores no se ha llegado todavía el apoyo y me hablaban en la mañana voy a ver qué paz qué está pasando ahí la hacienda debe aplicarse y luego también hay fallos de nuestra parte hay compañeros que funcionarios que no contestan el pinche teléfono la defensa muy accesible la de medio ambiente nunca contesta el pinche teléfono la de bienestar creo que también la hemos buscado pero esa no me la den por buena igual estoy siendo injusto la de medio ambiente la he buscado no contesta el pinche teléfono la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum no contesta el pinche teléfono es una llamada nunca acaba no bueno pues ahí la llevamos ya les tendremos que hacer alguna pinche protesta para que te atiendan porque no pueden atenderte el teléfono están muy ocupados días ocupados días y días y días y semanas ocupados y no pueden contestar una pinche llamada a mí en cambio me saturan de llamadas y luego dicen pues no pues cabrón todo el mundo trae mi teléfono estoy ocupado en una pinche llamada cuando entra o estoy en una reunión o estoy en una este charla o simplemente estoy comiendo o si me pasara contestando el pinche teléfono no tendría tiempo para otra cosa hoy me habló un compañero que era muy urgente me puso un recado ahí ya me había insistido entonces ya le regreso la llamada y efectivamente era relativamente urgente tiene motocicleta vive en Ocotlán y el cabrón gobernador de Jalisco Alfaro les impuso que mañana ya tienen que pagar todo mundo los derechos de las motocicletas si no se las van a recoger está bien en Ocotlán hay una oficina para que paguen ah no cabrón que tienen que ir a Guadalajara oh que la chinga pues no se dejen cabrón les digo organícense todos los que tienen motocicletas y no se dejen cabrones y obliguen que les cobren ahí en la oficina no es que es muy difícil ah bueno o sea no es que el narco aquí también me han metido ah bueno entonces que bonito cabrón yo soy el único pendejo que tengo que estar denunciando informando haciendo no la chinguen tienen que aplicarse también ustedes bueno estaba haciendo esa llamada cuando estos weys no me habían dicho nada los que me dijeron que fuera a comprar a liste y cuando colgué en ese momento pues cuando el menso este ahí me dijo que por qué no iba a comprar a la tienda de liste y luego la mona su mujer o su amante o lo que fuera este igual no que es lo que promovemos no tienen vergüenza además los vieron mugrosos esos sí mugrosos no se ven ni bañados y los cabrones todos fachosos ahí todos no no se las dan de elegantes no está cabrón lo que hay que lo que hay que ver así es que nos tienen que ayudar nos tienen que ayudar a empujar ayer di una charla en la Romero Rubio pueblo pueblo bien la gente ahí está el video bien claro claras con lo de Venezuela con todo el tema me gustó mucho como había muy buen ambiente hice una intervención que a mí me gustó no la no la he oído el otro día me mandaron un video de una hora no les voy a decir de quién pero le puse al que me lo mandó cabrón no me veo ni yo una hora qué chingas voy a estar viendo yo video de una hora pero debo verme en alguna de estas intervenciones inclusive para corregir errores ver qué tan reiterativo soy la chingada este pero muy buena pero muy buena muy buena la gente muy clara hombre gente del pueblo hombres y mujeres trabajadores de ahí de la Romero Rubio y de y de Nesa este me gustó mucho la reunión antes de ir a la inauguración de la casa de campaña les digo lo de Reynosa estuvo muy bien bien organizado por los compañeros a pesar de que el jueves lo tenemos que pasar para el sábado este muy dispuestos dice el llamado a la unidad ellos muy dispuestos comenté con Jacol porque no está la alianza PT Morena le dije a Jacol Jacol vamos a ir juntos hombre y me dice que sí que tienen toda la voluntad vamos a ver si podemos rescatar todavía que vayamos juntos en Tamaulipas la verdad muchas gracias la verdad es que este muy muy buena mi visita en 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 Tamaulipas en Reynosa y ya quedé de ir a Matamoros a Novo Laredo a Mier me dicen que se va a Fantasma Río Bravo hacer una gira por esa zona de un par de días o un poco más si se necesita tengo que va a tener Mónica que rehacer la agenda porque este voy a ir a Puebla en la campaña a Baja California al propio Tamaulipas varios estados que tienen elecciones en junio o julio ya no sé entonces voy a tener que darme tiempo para acudir les comento mi hermanito compañero de lucha este yo estoy muy agradecido con él la verdad es que cuando nadie se la quiso jugar conmigo él se la jugó este en una aventura no este intento de ser candidato a la presidencia sin partido en 2018 Valfrey Vargas este no él ha sido muy generoso súper trabajador súper es mi hermanito súper compañero tipazo la verdad es un cuadrazo o sea es un compañero muy 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 valioso y tuvo que replegarse por este varios dificultades hay que tiene que este cosas que tiene que revisar y bueno y también el desgaste y todo que ha sido cabrón y la verdad es que lo echamos mucho de menos este ojalá y pueda en estos meses resolver todas las cosas que tiene ahí pendientes y podamos este reintegrarse al se pueda reintegrar al trabajo con nosotros ojalá este todos andamos batallando mucho porque pues lo que yo hubiese querido también económicamente cubrir hemos tenido dificultades este no estaba mal pero no estaba como como me hubiese gustado este no fue por eso para nada no el balfred súper generoso muy nunca nunca ha sido una una carga siempre ha sido no es un súper compañero súper compañero y pues está jodido que para nosotros para el equipo para nosotros es una baja súper fuerte pero ni modo pues tenemos que que hacer frente a las cosas resolverla este nadie es imprescindible pero si es insustituible el balfred hombre pues es es un cuadro muy ahora sí que es un gallo muy jugado y este y es pues es un compañero invaluable reitero yo hago votos para que se pueda reincorporar pronto pero mientras tanto que chinga tenemos que con toda la carga cabrón de trabajo que tenemos que nos agobia este ahora sí que es como si fuéramos un equipo pinche equipo de fútbol cabrón y te expulsan al un jugador clave no sólo son 10 jugadores en vez de 11 sino más uno de los de los pesados del equipo vale madre más pero bueno pues así así está vamos a tener que jugar este tiempo con 10 jugadores en vez de 11 pero además de esos jugadores que que valen más que uno que un jugador así que este pues vamos a sacar la tarea yo pues tengo mucha voluntad decidí me estaba poniendo neuras pero la verdad es que el camino está siendo muy disfrutable para mí muy disfrutable porque en serio la calidez de la gente o sea de los incidentes como lo es CD pues tienen CD Market tienen así un peso por pero en realidad si yo pusiera todos los videos de la gente que se acerca a decirme cosas bien bonitas alentarme a pedirme foto agradecerme a este a mostrarme su cariño su cariño no hombre no hombre o sea es mucho más mucho 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 no 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 eso es lo que te da te da fuerza te da vigor te fortalece el compromiso entonces muy bien les digo que si no fuera por lo de Venezuela que si me tienen euras este daría yo al tiro cierro no me voy a alargar más porque quiero cenar algo comí me sentí muy satisfecho de más y ahorita ya me dio hambre cierro comentándoles yo a Julio Hernández López lo estimo lo aprecio valoro mucho su trabajo lo respeto mucho y sin embargo me pareció mal como como hizo el tema porque me buscó desde antes para algún debate y yo no he podido la verdad es que no he podido quería que fuera con Álvarez y Casa yo tenía sesión ese día o algo había o Salina o Fuelo de Reinos no me acuerdo algo tenía yo no podía y luego ahora lo de Lozano yo le puse me dijo oye pues cuando puedas me puso en mensaje privado esa es la verdad y yo le dije me dice a ver quién quiere batir contigo le dije pues mira si acepta Marco Cortés porque además así fue si acepta Marco Cortés yo con él órale porque es el dirigente del PAN no porque le dé mucha relevancia hoy me dijo Fernanda Tape ¿a quién estás? y que sea gallo voy a batir contigo nadie nadie sin arrogancia nadie este a ver si quiere el cabrón que le entre y entonces pone que yo vaya con Lozano a debatir pues quién es Lozano hombre no representa nada ni siquiera se decía del PRI o del PAN o de qué no representa nada y ahí los poderosos lo traen de su perro guardián le dan espacio en Televisa le dan espacios en la radio le dan espacios por todos lados sino un tipejo miserable y Julio la verdad pensando que le va a ayudar a su rating está bien pragmático él pero no la chengue man pues yo por qué voy a darle cuerda a ese tipejo que además lo madreado 20 veces hombre y sin ninguna majadería todas las veces en la cámara no una sola majadería en el red si los mando al carajo porque es un tipejo entonces el cabrón viendo el intercambio que tenía yo con Julio Hernández López que fue rispido la verdad ayer entonces mete majadero y lo mande al carajo un pendejo y las razones de por qué y que lo he puesto en su lugar todo el tiempo y que lleve a su jefe el licenciado fraude y alcohol y ahí ay a mi jefe no lo toques de al carajo de veras es como patear un perro amarrado es abusivo de mi parte no me dura para nada que por lo menos yo voy a Calderón para que yo me divierto un poco este y Julio ahí luego ya luego ya este retomó pero la verdad es que estuvo un ratito ahí yo creo que mal yo creo que de manera incorrecta yo creo que debe revisarlo porque yo siempre lo trataré con respeto pero si me toca el nervio pues ahí pues debatimos y bueno pues así está ¿no? este porque no no es correcto si te van a invitar a un programa pues que te ahora sí que te inviten pero no públicamente ahí a ver si quiere no eso no no es la manera correcta a ver que le ponga Calderón a ver si quiere debatir con Oroña que se lo ponga y yo voy a debatir con él con él y con Fox juntos sobre Venezuela que es un tema difícil este mediáticamente sin ningún problema se los dije y con Margarita Zavala a los tres que le ponga Julio Hernández López a Margarita a Fox y a Calderón que yo debato contra los tres el tema de Venezuela no hablamos de ningún otro tema Venezuela supuestamente ahí llevan toda la ventaja adelante ¿no? pues no lo va a hacer porque es incorrecto es incorrecto que emplaces a alguien así tienes que consultarlo y aceptarías no no pues no y conmigo sí se puso ahí de que yo debatiera con los sanos chicas debatir con los sanos este el tipo gana solo por sentarse a debatir conmigo aunque yo le pongo una madresa más que se la pondré cuantas veces se me ponga enfrente hay una actitud ahí de querer este eso pues desgastarme hacer fortalecer la imagen de que soy yo un troglodita y ahí están mis intervenciones en la cámara súper cuidadas súper claras fuertes duras súper cuidadas y si voy a un debate con cualquiera de ellos lo haré igual no le lo sano no le digo que es un pendejo en un debate porque se presta a la tergiversación pero sí le argumento todas las cosas de lo canalla que es y traidor al pueblo mandó 44 mil trabajadores a la cárcel a la cárcel a la calle el muy cobarde de luz y fuerza del centro la verdad es que este no 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 tienen no tienen argumentos son minoría no tienen argumentos son unos hipócritas son como le dije hace rato son unos falsos creyentes se dicen creyentes todos somos hijos de Dios según los creyentes los que me dijeron oye City Market que por qué no me iba a la tienda lista son creyentes estoy seguro por qué quieren discriminarme y tratarme como si yo no fuese hijo de Dios igual a ellos no porque son hipócritas porque no es cierto que crean lo que dicen no les sirve de nada ir a su misa porque salen les entra por una oreja y les sale por la otra son unos farsantes no tienen no tienen pueden ver a este joven que le falta un brazo durmiendo en la calle les vale madre no les interesa no les duele no les causa ningún les vale madre son unos falsos creyentes son como dicen este los religiosos son unos fariseos eso es lo que son desde Felipe el sagrado corazón de Jesús Calderón José Peña Fox hasta una bola ahí que andan dándoselas de muy amorosos y son unos hijos de la joroba no tienen ningún amor ninguna empatía por el que sufre por el que necesita por el que requiere ayuda andan regalando el dinero cabrones o sea la gente empobrecidísima sufriendo en serio y no son capaces de darle una mano no ah pero eso sí un pendejo decía pero hubieras dado al niño tome la foto un niño no va a haber ni un niño ahí trabajando ni nada hubieras dado lo que gastaste en el desayuno y que si le doy lo que gasté en el desayuno ya resolví la vida de ese niño no hay que cambiar este pinche sistema que hace que ese niño esté en la calle este jugando ahí en la banqueta mientras sus padres andan ahí limpiando parabrisas o vendiendo duces o haciendo cualquier cosa esa es la chingadera este sistema y no hoy me decía un hombre en el palacio es que hagan algo tienen que meter a la cárcel a todos políticos corruptos yo decía ellos no son el problema nadie toca a los 16 mexicanos que concentran 143 mil millones de dólares y que me canso de repetirlo y pareciera que no se oye Slim está bien Salinas claro que sale es un tipejo Calderón Fox Peña y Carlos Slim ay el ingeniero ese cabrón no paga impuestos ese tipo es un pinche rapaz y voraz es un saqueador de nuestra patria y ahí no pasa nada cabrones y los 16 que concentran y los 50 que tienen más de 500 millones de dólares un amigo que tengo buen amigo es empresario pedorro y un día en el valer parking está buscándome yo no traía ahora sí que traigo pero no suelto traía 10 pesos yo de cambio digo cabrón préstame algo porque 10 pesos está bien oye cabrón como que 10 pesos está bien sí para él está bien fíjense para él está bien el cabrón se fue a Rusia al mundial de fútbol o sea gracias a la explotación de sus trabajadores a los salarios miserables que le da le parece bien 10 pesos para el valer parking 20 le parece excesivo esa es su visión esa es la visión de estos cabrones empresarios hambreadores no le quieren dar 170 pesos a los trabajadores de la frontera les parece mucho pagarle 100 pesos diarios a un trabajador aquí en el país y ellos se dan la gran vida ellos sí a costa del sufrimiento de nuestro pueblo no pues eso no es correcto yo no estoy contra los empresarios estoy contra los hambreadores estoy contra los saqueadores y estoy contra este sistema económico rapaz y voraz que concentra la riqueza en pocos manos y condena al hambre y a la desesperanza a la mayoría de los pueblos del mundo no solo de México que mata flora mata fauna mata gente contamina el aire contamina el agua contamina la tierra estoy contra eso efectivamente firme clara y consistentemente contra eso y aspiro a que construyamos un sistema económico donde nadie sufra por carencias económicas todo mundo viva bien y todo mundo puede desarrollar sus potenciales a eso aspiro cada quien construya su propio camino en la búsqueda de la felicidad hay que construirlo hay que construirlo con libertad con libertades no un sistema autoritario no 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 ninguna dictadura ni del proletariado ni de los ni de la oligarquía con la libertad del ser humano libertad y justicia pues eso es lo que yo creo que debemos seguir trabajando construyendo y ahí vamos ahí vamos la verdad es que reitero viendo la foto esa de que no es excepción lo de Córdoba es más bien el acompañamiento masivo del pueblo a nuestro compañero presidente y a nuestro gobierno popular y ahí vamos como jodían con el supuesto desabasto bueno no no sé si todavía haya problemas en Jalisco y en Guanajuato pero este el país está en términos generales funcionando y hay quien dice no no si eso está si bien no no pero está combatiendo el robo del combustible cabrón se te olvida ese pequeño problema se te olvida el sabotaje que han hecho se te olvida la gravedad del tema pretendes hacerte que no entiendes que con el dinero que una semana se robaban se construía un hospital y en dos semanas se podía construir un centro médico nacional y mientras tan saturar los hospitales las clínicas en las comunidades la gente se muere por falta de atención médica a tiempo no porque sea incurable no porque sea muy grave no simplemente por la falta de atención en su comunidad en su pueblo su ranchería en su lugar de origen hasta en las ciudades se muere por la falta de atención médica se están robando el equivalente a un centro médico nacional se estaban robando cada dos semanas solo de combustible ya no hablo del presupuesto ya no hablo de los programas sociales ya no hablo del narco ya no hablo de las extorsiones ya no hablo del petróleo que entregaron al extranjero ya no hablo de Comisión Federal de Electricidad ya no hablo de la corrupción y los medicamentos en las instituciones de salud no solo del robo de combustible es monstruoso es un monstruo de mil cabezas el que estamos enfrentando y lo vamos a derrotar porque tenemos la fuerza más grande que es la fuerza de nuestro pueblo pues hay que empujarle compañeros y compañeras hay que seguirle para adelante les mando un abrazo mañana este afortunadamente como se se atravesó esto del puente del 5 del 5 que hoy por cierto mañana se cumple un año más de la reforma la gente piensa que es una nueva constitución la de la revolución pero fue una reforma la constitución de 1857 mañana 5 de febrero en Querétaro será este evento importante allá estará el compañero presidente este la sesión que iba a haber mañana se pasó para el miércoles entonces mañana tengo pues no la mañana libre porque voy a ir hace un rato que no voy directo a SDP y entonces voy a una reunión importante al mediodía este pero espero mañana ir al cine a ver El Infiltrado porque la pinche película que vi ayer estaba bastante pedorra que se llama ¿cómo se llamó esa chingadera? La Favorita no está mal para que los que son amantes de la monarquía vean las intrigas y toda la chingadera que ese tipo de gobierno implica en eso no está mal pero este no está mal pero tampoco es nada del otro jueves la verdad échenle un ojo a ver si mañana puedo ir a la Cineteca en la tarde a ver El Infiltrado y tantán y ya el miércoles otra vez en chinga la sesión el jueves voy a ir a la sesión también y el viernes me voy a Nueva York ya se hizo la publicación porque el propio viernes ahí intervendremos de diputados mexicanos va Tatiana y un servidor y un compañero migrante o compañera no me acuerdo alguien más ahí subí el programa a la red y el sábado otra vez vuelvo a intervenir y este y ya luego me retacho para para seguir haciendo la la chamba este ahí tuve que mover unos compromisos que había pero es importante y luego tuve a finales de febrero que también hacer otro ajustadero ahí de la agenda porque hubo un evento también fuerte ahí en Las Vegas este con compañeros con compañeros migrantes y ahí políticos del partido demócrata y republicano de Estados Unidos y de todos los partidos mexicanos representantes populares ahí vamos a estar yo no fui a un encuentro que iba en Los Ángeles pero voy a ir a este de Las Vegas tenía yo mis dudas pero yo investigué iba bastante serio ese trabajo entonces dije bueno pues sí voy y este y tuve que hacer ahí ajustadero y habrá algunos ajustes ahí perdón les pido su comprensión a los compañeros por las campañas que va a haber en junio este y ahí vamos ahí vamos muy bien les mando un abrazo pórtense bien métanle a la chamba a la chamba política la otra también pero la chamba política esa la transformación del país va y esa nos necesita a todas y a todos abrazote ¡Gracias por ver el video!